Misa Explicada Muy buenas queridos amigos, estamos retomando el tema de la Misa Explicada con un nuevo esquema para conocer la Santa Misa. Hoy vamos a ver un tema muy especial y es el año litúrgico. A lo largo del año, como cuando cogemos una agenda y la vemos durante todo el tiempo, pasan cosas, pues en la celebración de la Misa de la Iglesia lo mismo, pasan cosas. Durante un año, año litúrgico, y convendría antes de comenzar explicar qué significa litúrgico, qué es la liturgia. Pues bien, la liturgia viene de un término griego, leiturgia, que significa la acción pública ejercida por un ciudadano. Pero trasladado al contexto nuestro es el culto público que la Iglesia, como cuerpo, como conjunto, rinde a Dios. Esa es la liturgia. Pudiéramos también llamarlo, con otros términos, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso ya parece una palabra extraña, pero es muy importante, porque nos dice que la Iglesia, Cristo es su cabeza, nosotros somos su cuerpo, tiene un carácter sacerdotal, es decir, ofrece sacrificios, alabanzas, oraciones a Dios Padre. Nosotros, unidos a Cristo, lo hacemos también siempre. El Concilio Vaticano II nos dice una cosa más, en la Constitución, llamado Sacrosantum Concilium, que la liturgia prolonga, actualiza, trae al presente la obra de la redención. Es decir, el misterio de Cristo crucificado hace dos mil años se hace presente, se trae al hoy, lo podemos recibir, todas las gracias de Cristo, a través de la liturgia. Por tanto, la liturgia es una celebración, es un misterio, en el cual todos rendimos culto a Dios a lo largo de un año. ¿Qué es la liturgia? Es un término un poco más amplio que la Santa Misa, porque pudiéramos decir que la Santa Misa pertenece a la liturgia, pero la liturgia es más amplia que la Santa Misa. La liturgia incluye celebraciones como los bautismos, todos los sacramentos, la confirmación, la unción de enfermos, la llamada liturgia de las horas, con la cual el pueblo de Dios alaba a Dios a través de los salmos y de la misma palabra condensada en una estructura específica. Es decir, toda la celebración pública. ¿Cómo lo pudiéramos definir? Yo puedo tener una devoción mía, privada, muy sana y muy buena, a la Virgen, por ejemplo, el Santo Rosario. Esa es una devoción que no es liturgia, porque no es culto oficial, que tiene un rito específico. En cambio, la misa, los sacramentos y todo lo que digo, las exequias, los exorcismos, son parte de la liturgia. Pues bien, es importante entonces comenzar así, entendiendo qué es la liturgia. Muy bien, después de haber aclarado el término liturgia, liturgia, perdón, podemos pensar qué es el año litúrgico, un año en el cual se celebra el misterio de Cristo. Son palabras que parecen extrañas, el misterio, es decir, la vida de Cristo. ¿Qué significa? A lo largo del año vamos viviendo la vida de Cristo en la celebración de la iglesia. Desde muy antiguo, la primera celebración que los cristianos vivían vivían es la llamada Pascua, la fundamental, la resurrección de Cristo, el Señor ha vencido la muerte. Pero ese día tan especial parecía claro que, por un lado, no podía quedarse ahí en el tiempo, sino que tenía que prolongarse, y por otro lado, debía ser preparado con anticipación. Así como cuando uno tiene una gran fiesta en su casa, prepara los manteles, los cubiertos, las mesas, los adornos, los vestidos, para que aquella fiesta sea fantástica. Y suele pasar que después de que celebra la fiesta, invita a la gente y se pone a ver las fotos, y se pone a disfrutar aquello que había vivido. Es decir, lo que se vive en un momento puntual, se prepara por un lado y se prolonga por otro lado. Esto también sucede en la celebración de la iglesia. La Pascua, que es fundamental, se prolongaba durante 50 días para revivir con mayor intensidad ese misterio de la resurrección hasta la llamada fiesta de Pentecostés. Es lo que se llama la cincuentena pascual. Y eso daba lugar a lo que se llama un tiempo litúrgico, el tiempo de la Pascua. Y preparándola, posteriormente, más o menos entre el siglo II y el siglo IV, surgió un tiempo penitencial, un tiempo específico para querer disponerse con la conversión, la preparación del corazón, la penitencia, el arrepentimiento de los pecados, para llegar a la Pascua bien dispuestos. Eso es lo que se llamó la cuaresma. 40 días antes de la Pascua, que tienen que ver con muchas referencias bíblicas, 40 años del pueblo en el desierto, 40 días de Jesús también en el desierto. Y así se estableció un primer ciclo. Cuaresma, digamos, triduo pascual y Pascua. Esto da lugar a tiempos litúrgicos. Más o menos en el siglo V, se introdujo otra celebración fundamental. Aparte de la resurrección de Cristo, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Y en ese sentido, también se prolongó con un tiempo llamado Navidad y Epifanía, y se preparó con un tiempo cuatro semanas antes de la Navidad, llamado el Adviento. Así que si a alguien le gustan las matemáticas o la geometría, el ciclo litúrgico cristiano católico se parece a una elipse, que tiene dos focos, dos puntos de referencia, la Pascua y el nacimiento del Señor. Siglos después, más o menos hacia el siglo VI y VII, se introdujeron otras fiestas de Jesús para ser celebradas a lo largo del año. La fiesta del Cuerpo del Señor, la Ascensión del Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, y otras vinieron siglos posteriores. Otras fiestas llamadas así cristológicas. Luego también se celebraban las memorias de los mártires y de los santos. Y así, a grosso modo, se ha compuesto el llamado Año Litúrgico que todos los años revivimos y de alguna manera repetimos con el ánimo de vivir en nosotros la vida de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, y ahora vamos entonces a aclarar un poco más estos tiempos litúrgicos, cómo se relacionan a lo largo del año y qué signos emplean. El año litúrgico empieza, que no empieza con el año calendario, el primero de enero, ni termina el 31 de diciembre, empieza antes de la Navidad, cuatro semanas antes de la Navidad, con el primer domingo del Adviento. Es el tiempo que la Iglesia emplea para preparar la Navidad y el tiempo del Adviento tiene un color característico, color morado. Morado significa penitencia, austeridad, reflexión, ir al desierto, vivir las obras de la caridad, la espera, la expectación de la llegada de Jesús. Al cabo de estos cuatro domingos de Adviento se llega el 25 de diciembre, gran fiesta de Navidad. El 25 de diciembre celebramos que este Dios que se ha hecho hombre viene a habitar en medio de nosotros. Se prolonga esta fiesta hasta el 6 de enero o el domingo posterior al 6 de enero con la llamada fiesta de la Epifanía. La Epifanía significa la manifestación que se significa fundamentalmente en el episodio de la visita de los magos o de las bodas de Caná de Galilea en la cual el Señor se da a conocer. Bien, el color propio del tiempo de la Navidad y la Epifanía es el blanco. Una vez pasa este tiempo de la Epifanía y la Navidad, comienza un primer tiempo que es un tiempo en el cual no se celebra, digamos, nada en concreto, sino que se vive la liturgia de la Iglesia y por eso se llama tiempo ordinario. Es un tiempo, digamos, normal. Es un tiempo que se celebra con el color verde. Luego se celebra la Pascua y la Pascua no tiene una fecha fija, ya la veremos en un momento, como el 25 de diciembre se asigna a la Navidad, sino que es movible porque depende del calendario lunar. Pues, 40 días antes del Triduo Pascual, Triduo significa tres días, jueves, viernes y sábado, la Iglesia prepara el tiempo de la Pascua con el tiempo de la Cuaresma, con el Miércoles de Ceniza, el Miércoles con el cual inicia todo este tiempo de preparación. Y después de estos 40 días, el tiempo de Cuaresma se caracteriza por el color morado, es un tiempo también de austeridad, la música en las celebraciones es mucho más sobria, no se suelen poner flores, en fin. Viene la Gran Pascua, la Semana Santa que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección y en medio de ella, desde el Jueves Santo, Viernes Santo, hasta el Sábado, es el llamado Triduo Pascual que comienza con la celebración de la Cena del Señor el Jueves y termina con la Vigilia Pascual el Sábado en la noche. Este tiempo se celebra, digamos, prolongadamente durante 50 días, la Pascua, hasta la fiesta de Pentecostés. El tiempo de Cuaresma tiene el color morado como característica y el tiempo de Pascua el color blanco. Y luego viene otro tiempo posterior a la Pascua, que es también una segunda parte del tiempo ordinario que se celebra con el color verde, hasta la última fiesta del año que es la fiesta de Cristo Rey, 34 semanas del tiempo ordinario y allí, digamos, se cierra para empezar de nuevo el Adviento del siguiente año y así se completa el ciclo litúrgico, esto dicho a grandes rasgos. Los cuatro colores litúrgicos son los tres que he mencionado, el morado, el blanco, el verde, pero también existe el rojo. El rojo se emplea para las fiestas de los mártires, para las fiestas de los apóstoles, para la fiesta del Espíritu Santo. Y en ese sentido significa este fuego, esta sangre, este carácter especial de los que dan testimonio por el nombre de Cristo. Así hemos visto entonces cómo es el ciclo litúrgico y sus colores característicos. Otro detalle muy importante, en la liturgia cristiana católica hay fiestas que se celebran en día fijo y fiestas que en cambio se celebran en día movible. Por ejemplo, el 25 de diciembre todos los años celebramos la Navidad. Esa es una fiesta en día fijo. El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción y así podríamos decir otras. Sin embargo, hay otras fiestas, como la Pascua, todos sabemos que la Semana Santa nunca cae en un día fijo. Puede caer generalmente entre marzo y abril. Eso es lo que sabemos. Y la gran pregunta es, ¿por qué no cae en día fijo? ¿De qué depende fijar la fecha para celebrar la Pascua, la Semana Santa y todas las demás fiestas que de alguna manera dependen de ella? Porque, pues 40 días antes de la Pascua, que es miércoles de ceniza, depende de cuándo fijemos la Pascua. Y lo mismo la fiesta de Pentecostés. Son fiestas que no tienen un día fijo. Pero todas ellas, las que no tienen día fijo, dependen de la Pascua. Están en función de ella, entendiendo que la preceden o la, digamos, la celebran prolongadamente. sabemos que según la Escritura y con bastante certeza, los hebreos salieron de Egipto en un tiempo en que había luna llena. Eso explicaría que pudieran moverse en la oscuridad, entre comillas, de la noche, sin emplear medios artificiales para iluminar y poder de esa manera escapar. Seguramente el Señor en la última cena celebró este misterio que es la Eucaristía, eso lo veremos más adelante, también en un día de luna llena. De esa manera, la celebración de la Pascua depende del calendario lunar, de un plenilunio. Y eso es lo que hace que sea movible, porque las lunas llenas nunca caen en los mismos días del año a lo largo del tiempo. Sabemos que en el concilio de Nicea, en el año 325, una de las determinaciones del concilio, un concilio ecuménico importantísimo, fue fijar la fecha de la Pascua. Y se fijó el domingo posterior al plenilunio, es decir, a la luna llena, al momento en que hubiera luna llena, después del equinoccio de primavera. O sea, el equinoccio de primavera, primer plenilunio posterior al equinoccio, primer domingo posterior a este plenilunio, allí se fijó la fecha de la Pascua. Digamos que el criterio es claro, pero no cae siempre en día fijo, por eso cae entre marzo y abril. Y ese dato también es importante, porque de alguna manera la celebración de la Iglesia está en relación con el cosmos, con el universo, el momento en que, digamos, la disposición de la creación nos permite también cantar en sintonía la alabanza a Dios. Nos veremos más adelante con más cápsulas. Dios los bendiga.